Hola, soy Pablo, limiado por el trail. Muy buenas a todos. Pues nada, soy Pablo y por fin puedo grabar el primer vídeo para el canal. Empezando este 2020. Va a ser un vídeo cortito porque, como veis, las condiciones no son las mejores para grabar. Por suerte, por desgracia, yo siempre me he ido a correr a estas horas por la noche, ahora son las 10 y 20, más o menos, o por ahí, del 12 de enero de 2020, que hace un frío del carajo en Madrid. Alcaba el Tempe unos 2 grados, o por ahí, 12 grados y medio. Y nada, quería empezar a subir vídeos este año, que bueno, ni soy YouTube, ni lo pretendo lo más mínimo. O sea, entre lo que quiero, pues bueno, subir un poquillo las cosas que hago, los entrenos que hago, si corro alguna competición y tal, y algo de bici, que a lo mejor en un futuro también hago. Pero bueno, que como digo, no pretendo ser YouTube, ni mucho menos. Siempre tengo que ir a contar mis experiencias, del material que utilice, daros mi opinión. No hacer reviews como tal, porque del material que tenga, seguro que buscáis en YouTube y en Internet, y vais a encontrar miles de reviews mejores de las que yo puedo hacer. O sea, que no se trata de eso, simplemente, pues bueno, opinar el material que tenga, cómo lo uso, para qué, y qué tal funciona. Pedir disculpas por las imágenes que lo mismo las veis a oscuras. Pues como digo, son las 10 y 15 de la noche, voy por un parque y me voy alumbrando con las farolas que encuentro. Pero bueno, eso también en un futuro, pues nada, para que mis hijos, Sergio y Álvaro, para que en un futuro vean lo flipado que está su padre. Pero bueno, con esto de correr. Lo bueno que tiene de correr a estas horas es que es una pista, es de Madrid por lo menos, y mirad, para los que no la conozcan, mirad. No sé si aparecerá con la cámara, pero aquí podéis ver Madrid por la noche. Desde el parque de la Cuña Verde, aquí lo podéis ver. Pero bueno, que alguna cosa buena tiene que tenerlo de correr a estas tardes de madrugas. Pero bueno, pues venga, seguimos. A alguien le puede servir lo que le cuente un globero como yo, de material, algo de entreno, de lo que sea. Pues mirad, ahí está. Así que nada, que este vídeo va a ser cortito de momento para empezar. Simplemente para que veáis que cuando había dicho que empezaba por el canal, que no era mentira. Pero bueno, lo único que es, como casi siempre corro por la noche, las condiciones para grabarnos son las mejores, pero bueno, intentaré contaros lo que pueda y en mejores condiciones. Así que nada, daros las gracias a los que hayáis visto el vídeo. Y nada, si os interesa, pues eso. Os suscribáis o no. Pues si queréis me buscáis para si hubo algún vídeo nuevo, pues oye, que podéis verlo. He asfixiado porque iba subiendo, que es un parque, pero tiene alguna cuestecilla fina, ¿eh? Así que lo vi. Y por cierto, aprovechando que hoy cuesta abajo, que no había asfixiado, y por caer el bici listo para no matarme con la cámara, nada, que no voy a dar la brasa ni con vídeos diarios, ni cada día en eso. Yo intentaré subir un vídeo a la semana, de resumen de lo que he hecho la semana anterior, y luego de vez en cuando, pues subiré eso con vídeos de material o algo de eso, cuando pueda. Así que nada, que no vais a ser un youtuber plasta. Así que nada, te lo he dicho, que muchas gracias por ver el vídeo, gracias por seguirme los que me sigáis, los que no me sigáis, pues también gracias, gracias por los que subís y por los que no, los que os suscribís y los que no, que ahora digo que no es mi intención tampoco, tampoco eso. Así que nada, si os gusta el vídeo, y los que vais haciendo a continuación, pues nada, los vais viendo, comentáis si queréis, para las sugerencias y tal, para que veáis si la cosa medio funciona, y poco más. Así que nada, os he dicho, soy Pablo, me ha dado por el trail, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!